Gracias. Muy buenas noches, público presente. Es un honor para mí, en representación del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pinotepa Nacional, coronar a la señorita Dianela Peña Peña como reina de las fiestas patrias 2015. Felicidades, enhorabuena y que sea de gran éxito en estas fiestas patrias. Muchas felicidades a la señorita Dianela Peña Peña. Muchas gracias a cada uno. Gracias. 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 Muy buenas noches a todos ustedes, autoridades y ciudadanos que hoy nos acompañan. Hoy, 15 de septiembre de 2015, es un honor para mí ser coronada reina de las fiestas patrias, con el motivo de la celebración del 205 aniversario del inicio de la independencia de nuestro país. Movimiento realizado con la finalidad de consolidar una nación independiente de España, hecho que fue posible luego de 11 años de lucha, en los que, gracias al cura don Miguel Hidalgo, José María Moreno, José Fortil de Domínguez, Leona Vicario, Ignacio Allende, Juan Aldama y otros héroes de la independencia, hoy podemos gozar de patria y libertad. Cabe mencionar que esta noche no solo celebramos una fecha más, sino que conmemoramos un momento especial en la historia de nuestro país, ya que con base a estos acontecimientos, México ha logrado consolidarse como una nación libre y soberana, en la que existen valores, leyes, respeto y sobre todo libertad, que hemos conservado desde hace ya 205 años. Es por eso que como mexicanos hemos de sentirnos orgullosos y honrar a nuestra patria, porque con los actos día a día podemos lograr un México trascendiente, sin dejar a un lado los valores. Asimismo, es importante mencionar que patria no solo significa el lugar de origen, sino que representa su historia, cultura y entorno. Por lo tanto, México no es solamente nuestra patria, también lo es Pinotepa, tierra costeña que pasó de ser Pinotepa del Rey a Pinotepa del Estado luego de la independencia, hasta llegar a ser lo que es hoy, nuestro bonito Pinotepa Nacional, en donde festejamos con algarabía, que nos caracteriza como mexicanos y pinotepenses. Muy buenas noches. ¡Gracias!